Antrax y miedo son sinónimos en Nueva York. Un tercer infectado en Manhattan colabora con la psicosis del ataque bioterrorista. Desde que empezó la nueva guerra, Washington solo confirmó 13 casos de antrax. El estado más afectado, Florida, con 10 personas infectadas. Nueva York, con 2. Nevada, un caso. Miami está como desteñida. El turismo bajó el 30%. La ciudad de Alegría es ahora capital de la angustia. En la costa tratan de seguir como si nada, pero saben que aquí ronda el fantasma del antrax. El foco de la infección está en Boca Ratón, Avenida 13 y Calle 35. Aquí funcionaba la empresa American Media. Y aquí encontraron la conexión entre el terrorismo y el antrax. La esposa del redactor jefe del diario The Sun es agente inmobiliaria y ella le alquiló un departamento a Saeed Al-Gamdi. ¿Quién es Saeed Al-Gamdi? Fue el suicida musulmán que estrelló su avión contra la segunda torre gemela. El rompecabezas va tomando forma. Forma de antrax. Forma de terror.